...invitado de hoy. No hay que hacer mucha presentación para hablar de Alejandro Zambra, simplemente para poner en contexto sus dos más recientes novelas, Poeta chileno, editada por Anagrama, Literatura Infantil, que salió este año, y Personaje Secundario, aquí en Perú ha editado este poemario, que fue publicado en 2003, Mudanza, después de tu primer poemario, y esa incursión en la poesía, que casi este de aquí, podríamos decir, Mudanza, es un tránsito, acaso, hacia la narrativa propiamente, no es un poema de narrativa. Bienvenido, Alejandro. Bueno, y para calentar la tarde, un aplauso, por favor, para mí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la presencia. Pues mucho de qué hablar. Bueno, pues, pero en los dos últimos libros, tanto en Poeta chileno como en Literatura Infantil, aparece ahí la paternidad como tema. Tu paternidad, ¿de qué forma ha influido, ha cambiado, ha modificado tu mirada de la literatura? Bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad es que es una vuelta larga en la que tengo que darme para contestar esa pregunta, ¿no? O sea, porque en este último libro, claro, abordo la paternidad biológica, ¿no? Pero yo fui papá a los 42 años, o sea, bastante tarde, ¿no? Y los hombres de mi edad sí tuvimos una larga oportunidad de imaginarnos otras formas y de experimentar otras formas de paternidad. Entonces, me interesa mucho la paderestría, siempre me interesó. Y mi segunda novela, que ya es muy antigua, del año 2007, La vida privada de los árboles, el protagonista es un padrastro, al igual que en Poeta chileno, que es un libro más reciente, ¿no? Entonces, claro, son muchos años en que estuve pensando en esta figura. ¿Y por qué? Bueno, hay muchos motivos, pero si hubiera que sintetizar, claro, la paternidad biológica está en el centro del misterio humano y la forma más hermosa de paternidad y maternidad, creo yo, que es la adoptiva, ¿no? Es la más fácil de explicar, incluso, ¿no? Si tuviéramos que explicarle a los extraterrestres, ¿no? Todo este asunto, bueno, hay unos niños abandonados y otras personas que se hacen cargo de ello. Entonces, no me parece que haya mucho más que explicar, ¿no? O sea, hay un vínculo ahí perfecto. Y entre medio está la paderestría, que es una palabra que ni siquiera existe o que la Real Academia Española no reconoce, ¿no? Que a mí me interesa mucho porque incluso siento que es una puerta de entrada a la discusión de legitimidad y a la discusión de autoridad. O sea, creo que todas las discusiones actuales, de algún modo, son sobre legitimidad y sobre autoridad, ¿no? Entonces, el padrastro, la madrastra, parte en esta batalla perdiéndola, ¿no? De antemano. Porque, claro, nadie elige estas condiciones, sino que se van dando. Y existen, son intensísimas, pero no están asociadas a ritos, ¿no? Es muy raro que haya ritos asociados a estos roles. Entonces, me parece un punto de entrada precioso para cuestiones muy contemporáneas que también están castigadas y podemos entender por qué están castigadas, ¿no? Por el entramado social. Incluso los propios padrastros y las propias madrastras pueden entenderlo. Entonces, no se identifican incluso con otros padrastros y con otras madrastras. Entonces, es una situación solitaria, en cierto modo, ¿no? Me interesa mucho siempre cómo es ese relato, ¿no? Ese relato, por supuesto, en cada caso es distinto, pero de pronto tiene algunas constantes, ¿no? Es un vínculo que no es vínculo, que luego se convierte en vínculo y que nunca se formaliza, que no se consagra, que no tiene un rito. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Pero creo que por ahí, más allá de lo temático, hay una entrada como a todo un universo en que se producen las discusiones. A mí me interesan las discusiones y la forma en que esas discusiones se pueden llevar a cabo la literatura. O sea, sin resolverlas artificialmente, sin poner un punto final arbitrario simplemente porque nos cansamos de discutir o de pensar. En Poeta Chileno hay un diálogo, bueno, Alejandro acaba de hablar de la relación, ¿no? Del padrastro con su hijastro, ¿no? Gonzalo es el padrastro, Vicente, perdón, Gonzalo es el padrastro, Vicente es el hijastro. Hay un diálogo ahí a propósito de algo que los une a ellos, que es el interés por la poesía. Y es interesante que, o curioso, hasta gracioso, que en una novela se hable de la poesía, y hasta se haga una crítica de la novela dentro de una novela, de este dispositivo, digamos, narrativo. Ahí conversan, ¿no? Gonzalo y Vicente. Hablan de libros, ¿no? Si ha leído uno u otro. Eso pensaba Pound, dice Gonzalo. En una carta a William, Carlos Williams, dice que él solo escribe las partes buenas de las novelas y que todo lo demás, las 400 páginas restantes, son puro relleno y aburrimiento. Estoy de acuerdo. A veces yo también, pero hay novelas buenas, dice Gonzalo. Novelas de su poesía. Uno podría decir muy poco en poesía y se expande en una novela. Y aquí en Poeta Chileno hablas de la poesía en más de 300 páginas. En 400, de hecho. Tu relación con la poesía, desde la narrativa, ¿no? Bueno, yo creo que se exagera la diferencia entre poesía y narrativa. O sea, se exagera, y quizá para los chilenos, peruanos, argentinos, esa diferencia hace décadas que suena exagerada, ¿no? Porque somos países con tradiciones literarias muy mestizas, ¿no? En que con mucha frecuencia un narrador escribe novelas... Perdón, sí, por supuesto. Pero un narrador escribe poemas o se cambia de bando. Yo creo que es más bien como una cama. Digamos, si fuera una banda, es como una banda que toca distintos estilos, ¿no? Que no se apega a una misma fórmula o que está experimentando. Entonces, muchas veces, para darnos a entender, hablamos tal vez demasiado de género literario. Y en esta novela yo juego con eso también, ¿no? O sea, juego con esa exageración, ¿no? Y aparecen estos personajes que detestan las novelas, ¿no? O sea, yo creo que los personajes de esa novela no leerían esa novela. Pero no porque no les gustara, sino porque no llegarían a tener la publicidad suficiente para siquiera abrirla, ¿no? Y la verdad es que yo a los 18 o 20 años leía mucha prosa, pero no prosa contemporánea. Bueno, no libros, no iba a una librería a ver, bueno, cuál es la novela del momento, ¿no? No tenía eso en la cabeza, porque, bueno, entre otras cosas, porque la novela y los libros en general en mi país eran y son muy caros, ¿no? Pero además de eso, me interesaba la narrativa, pero leía más bien clásicos. Y la poesía era lo que me interesaba enteramente, ¿no? O sea, desde los clásicos hasta lo que estaba escribiendo mi mejor amiga, ¿no? Todo me interesaba, ¿no? Y luego no estaba tan ligada la poesía al libro, ¿no? Estaba ligada a las fotocopias, sobre todo. O sea, leíamos muchas fotocopias. Después en internet, después digo, en 1998, yo recuerdo el día en que me conecté por primera vez a internet. Y abrí una cuenta en Hotmail. Y lo primero que hice fue buscar poesía en inglés, ¿no? O sea, la poesía estaba bastante disociada del libro. O sea, no era, no era, bueno, libro, poesía, claro. Por supuesto, estaba esa idea. Pero el poema no necesariamente circulaba solo en el libro. También tenía que ver con lo oral, con las lecturas de poesía. Porque era un mundo gratuito también. Que estaba un poco al margen. O sea, esto era el primer año del 90. Un mundo en Santiago de Chile bastante gris. Pero se decía que había vuelto la democracia, ¿no? Que nosotros no sabíamos bien en qué consistía. Pero en teoría eso es lo que había sucedido. De la noche a la mañana se había acabado la dictadura y había empezado una democracia. El tiempo demostró que eso había sido muchísimo más paulatino, largo y corrosivo y complejo. Pero como jóvenes se nos decía que eso es lo que había sucedido, ¿no? Y la verdad que era un mundo bastante poco atractivo. Pero que tenía algunos enclaves, algunos sectores en que uno encontraba refugio o comunidad. Entonces ahí nos empezamos a juntar los que escribíamos poesía. En estos espacios, en el centro de la ciudad, o sea, no estaban escondidos. Que eran marginales, pero estaban en el centro. En estas lecturas todas gratuitas. En que de pronto había poetas que nosotros admirábamos. Y nos permitían sentarnos a su mesa. Siéntate ahí, ¿no? Mira, mira el cabrón. A ver, léate un poema. A ver, mira, mira. Mira cómo escribes. Te incluían, pues te aceptaban. Era un mundo menos clasista. Sobre todo menos clasista, ¿no? Menos tonto. Igual tonto. Porque todo es un poco así, ¿no? Un poco... Miramos de cerca, todo es... Complejísimo y caricaturesco al mismo tiempo, ¿no? Pero ese mundo era más acogedor, más cálido. Importaba, por ejemplo, el talento. Que nadie sabe hasta el día de hoy qué es, ¿no? Pero algo tenía que ver ahí el talento. Entonces, por ahí va, ¿no? Ahora, no sé. No es que yo no crea que existe una diferencia entre poesía y novela, ¿no? Pero tiendo a pensar que es más interesante discutir la texta en mano. O sea, que cuando hablamos así tan ampliamente de los géneros, como que no estamos hablando de nada. Un amigo chileno, ¿no? Un poeta chileno, sino un tipógrafo chileno, me decía hace poco, porque le preguntaba a propósito de la lectura. ¿Tipógrafo? Tipógrafo, investigador en la tipografía, del mundo de las imprentas. Le preguntaba, después de haber leído Poeta Chileno, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ser un poeta en Chile y ser un narrador en Chile? Él me decía que sentía que los novelistas o los narradores están más aislados, son islas, pequeñas islas. Y que entre los poetas había un poco más de comunidad, que entre ellos se agrupaban. Tú estás viviendo en México, pero estás atento a lo que pasa en Chile, pero no hace mucho tampoco que has dejado de vivir en Chile. ¿Es así? Sí, pero es que, como te digo, han cambiado esos mundos también. O sea, no están... Yo creo que el gran mito chileno es la poesía. Entonces, ustedes le preguntan a cualquier chileno si en Chile hay buena poesía, y va a responder que sí, aunque no le interese la poesía en lo absoluto. Así, no, sí, claro, tenemos grandes poetas. ¿Te gusta la poesía? No. Entonces, es como algo que sabemos que es bueno y que constituye nuestra identidad, pero no necesariamente nos interesa. Porque en realidad es difícil vivir lejos del pasaje Pablo Neruda o del pasaje Gabriel Anistral. Y luego eso generó una tradición que se mantuvo en el interior de la poesía casi siempre. Entonces, a la altura de los años 80, a comienzos de los 90, cuando yo empecé a leer, claro, ese era todavía el gran mito. Y luego también tenía algo farandulero, ¿no? Porque durante muchas décadas los poetas chilenos no es que se hayan dedicado a insultárselos unos a los otros, pero igual sí, ¿no? O sea, quiero decir, si dos personas están escribiendo un poema, tomándose unas cervezas, ¿no? Comentan un poema entre dos personas, ¿no? Cinco horas. Bueno, eso es difícil de entender para alguien que no escribe poesía. Como decía Vizuava Chimbolska, no hay nada menos cinematográfico que la vida de un poeta, ¿no? Que escribe cinco versos, borra dos, después escribe tres más, luego los raya todos, empieza de nuevo. No parece algo muy apasionante visto desde fuera, ¿no? Entonces, claro, dos poetas agarrándose a combo o insultándose el uno al otro, eso sí parece algo comprensible. Entonces, Neruda de Roca y Vicente Guiobro se dedicaron a, construyeron ese espacio como el titán del reino, paralelo a sus obras grandiosas, ¿no? O sea, no es que se hayan dedicado a insultarse solamente, también escribían grandes libros, pero lo que se sabía de ellos masivamente es que se odiaban, ¿no? Y entonces eso fue reporteado por la prensa chilena durante décadas, ¿no? Y se generó esta sensación de que era un mundo apasionante y muy disputado, ¿no? Que es real, pero también corresponde como al... Todavía pasa eso, ¿no? Es que la literatura es tan chiquita y tan frágil y todos estamos de acuerdo en algo, todos los escritores estamos de acuerdo en que debiera ser más importante para la sociedad. Y entonces de pronto gritamos y decimos barbaridades para que nos presten atención, ¿no? O sea, en ese sentido está esa distorsión y claro, la poesía tiene... crea esa mitología, ¿no? Entonces de pronto de adolescente parecía un mundo muy entretenido, pero luego ese mundo... entras a ese mundo no porque quieras pelear, para eso vas a pelear directamente, ¿no? Más bien es un mundo en el que la gente se acompaña y está buscando algo y es un mundo muy solidario y tan potente como son... como suelen ser las comunidades literarias, ¿no? Son familias. Entonces para volver un poco a la novela, yo en un momento me di cuenta que a esta familia extra, a este mundo inestable de una familia que empieza de pronto a funcionar como una familia, casi sin rito, casi sin conciencia de su condición de familia, le correspondía también a esta otra familia literaria, ¿no? Entonces me di cuenta de eso en un asado, perdón, en un lanzamiento de libro al que fui y me encontré con mucha gente que no veía hacía décadas, ¿no? Y dije, bueno, esto es como esos asados en que uno se encuentra con un primo en segundo grado, que ahora es novio de una tía, entonces hay algo familiar acá. Más allá de lo obvio y es que tus amigos se vuelven tu familia, ¿no? Tus mejores amigos se vuelven tu familia y funcionan en tu cabeza ya a partir de... de ciertos momentos ya funcionan igual que tu familia. Yo cuando vuelvo a Chile pienso con la misma ansiedad y la misma alegría en que voy a ver a algunos amigos la misma... siento más o menos lo mismo que siento al pensar que voy a ver a mi familia, a mis padres, ¿no? O sea, hay algo muy, muy, muy familiar en la amistad. Pero luego, en este contexto de la familia literaria también pensaba, bueno, ¿qué pasa si estas dos familias se juntan? Pues la novela es eso, ¿no? Son esas dos familias, la familia astra y la familia literaria, que es esa familia astra que tampoco se asume como familia, pero funciona como tal, que entran ahí en relación. La resumí, ¿no? La contengo en el fondo. La expresión literatura infantil es condescendiente y ofensiva y a mí me parece también redundante porque toda literatura es, en el fondo, infantil. Por más que nos enforcemos en disimularlo, quienes nos dedicamos a escribir lo hacemos porque deseamos recuperar percepciones borradas por el presunto aprendizaje que nos volvió tan frecuentemente infelices. Enrique Lin decía que nos entregamos a nuestra edad real como una falsa evidencia. Literatura infantil, yo he empezado esta charla hablando de tu paternidad y tu cambio de percepción de la literatura. Al compartir con tu hijo ha cambiado tu percepción de la literatura infantil. Hasta has publicado un libro de literatura infantil hace poco. Mi opinión sobre las ardillas. El primer libro de literatura infantil. Sí, él tiene el proyecto de que yo me dedique a escribir libros para niños. Su proyecto para mí es ese. Ya me dijo el otro día, ya papá, él sabe que existe literatura infantil y sabe que no es un libro para niños. Y lo ha visto, por supuesto, igual lo agarra y lea alguna frase. El otro día me dijo, papá, que el próximo libro sea un libro para niños, pero de verdad. Así que ya tiene mi destino trazado. Pero claro, ha cambiado todo. Ha cambiado todo y también todo se confunde. Yo me cambié de país, yo me fui a México por motivos personales, no privados, no motivos que no pueda compartir, pero que estaban no en el horizonte de los profesionales, ¿no? O sea, simplemente me enamoré de una mexicana y teníamos que decidir si vivir en México o en Chile. Entonces lanzamos una moneda al aire, ¿no? Al contrario, fue una decisión muy, muy, muy meditada, pero que tenía que ver también con el deseo de tener un hijo, de cómo imaginábamos nuestra vida, ¿no? Con un hijo y queriendo los dos escribir. entonces, Jazmina me me decía, bueno, vamos a ¿qué estaba diciendo yo? Tu descubrimiento de la literatura infantil. Sí, pero ¿por qué yo empecé a hablar del doctor? Que tu hijo tiene el proyecto que tú se vas a hacer de la literatura infantil. Unos días se junta, por ejemplo, el desplazamiento del país con esta cosa maravillosa más allá de paternidad, padrastría, adopción, incluso hermanos mayores que en medio criaron a sus hermanos chicos. Cualquier adulto que haya tenido el privilegio de presenciar la adquisición del habla de otro ser humano, ¿no? Pongámoslo así, ¿no? Ese proceso que va del balbuceo al a la frase, ¿no? Es sensacional, ¿no? en sí mismo, ¿no? Y luego, si te interesan en particular las palabras, yo creo que lo remueve todo. Recuerdo siempre cuando mi hijo tenía un año recién y agarró el pelo de jazmina de su mamá y dijo selva. O sea, la definición de una metáfora, ¿no? Y entonces, todo eso es imposible que te deje indemne o que te... que no suscite toda clase de reflexiones, ¿no? Y luego, en general, más allá de que uno escriba o no, en los niños, nosotros podemos ver procesos de aprendizaje de cosas que no somos capaces de recordar no haber sabido, ¿no? o sea, no somos capaces de recordar el momento en que no sabíamos hablar, ¿no? Entonces, creemos haber sabido hablar desde un comienzo, ¿no? A lo mejor sabemos que no es posible, pero es muy impresionante también cómo se genera esta reflexión continua acerca de... bueno, de la propia infancia, pero en general a partir de eso como del... 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 del asombro, del hecho de estar vivo, ¿no? O sea, perdón, suena muy vago y hippie, ¿no? Pero creo que ese estado es constante, ¿no? Es como... reparar en cómo se aprenden las cosas, ¿no? Realmente, en el día a día, o sea, ese día que los niños tienen 20 palabras y... y con esas 20 palabras las hacen chocar y son capaces de decir 60 cosas, ¿no? O ese día en que... en la mañana tenían 20 palabras y cuando se durmieron por la noche ya tienen 60, como... todo se multiplicó, increíblemente, en cosas de horas, aprendieron, 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 aprendieron. Todo eso es muy... y se me ha mezclado también con este desplazamiento, ¿no? Que, como decía yo, es completamente voluntario, pero cuando uno se mueve en el interior del... del... del castellano, se generan estos pequeños malentendidos, ¿no? Que... que se dan entre nosotros también, entre chilenos y peruanos, siempre podemos entendernos y de pronto hay una palabrita que funciona distinto, ¿no? Más allá de lo obvio de los modismos, qué sé yo, que eso es muy fácil de entenderlo rápido, pero solo cuando vives en otro país empiezas a haber pequeñas crisis casi imperceptibles que son muy, muy deliciosas, ¿no? Descubrirlas, ¿no? ¿Qué verbo usan acá para... para pedir el baño, por ejemplo? Si vas a estar en una casa y pides el baño, ¿qué frase es la más habitual? ¿Puedes prestarme tu baño? ¿Prestar? No. Nosotros usamos el verbo ocupar. ¿Puedo ocupar el baño? Y es imposible que sepamos que solo nosotros usamos ese verbo, ¿no? Los chilenos. Salvo cuando estás fuera de Chile y pides el baño de la forma como te es natural pedirlo, por ocupar el baño y te miran un poquito raro, ¿no? Pero igual te lo prestan. Y te demoras quizá bastante. Quizás tienes que pedir varias veces del baño antes de llevarte cuenta que lo que está pensando tu anfitrión es o sea, este huevón quiere que entrar a mi baño cerrar con ya poner una banderita chilena y no salir nunca más. O sea, es raro el verbo, ocupar, ¿no? Porque voy a realizar una ocupación del baño, ¿no? ese tipo de cosas que, claro, son finas, yo la disfruto mucho, ¿no? acá también dicen de todas maneras queriendo decir por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, eso solo sucede, parece, en Perú y en Chile, ¿no? y luego Jalmina se dio cuenta de repente de eso, ¿no? ¿Por qué los señores dicen de todas maneras y claro, en rigor lo que entiende es que hay alguna adversidad, o sea, vas a ir a mi fiesta de todas maneras, ah, tal vez no viene, ¿no? Va a ser todo lo posible, ¿no? Va a ser todo lo posible por ir, pero si no viene, bueno, sabemos que eso es todo lo posible y eso no, pues todo lo contrario, es una frase muy empática, por supuesto, pues tal, pero ese tipo de cosas solo la capta cuando el lenguaje fracasa un poquito, todo eso se ha juntado y ha sucedido a la vez, perdón la respuesta larga, pero... No, está bien, la gente quiere escucharte a ti, yo soy el que debe menos hablar, pero también para despertar o llamarte a algunas reflexiones, mira, ahí en la página 15 tú dices, ¿no? El nacimiento de un hijo anuncia un amplio futuro del que no seremos totalmente parte, Julio Ramón Ribeiro lo resumió muy bien, el diente que le sale es el que perdemos, el centímetro que aumenta es el que nos empequeñecemos, las luces que adquiere las que nosotros, en nosotros se extingue, lo que prende, lo que olvidamos, y el año que suma, el que se nos sustrae. Para escribir literatura infantil, ¿te has estado acompañando algo en la lectura de un libro? ¿Cómo llegaste a la cita de Ribeiro? ¿La tenías presente? ¿Has estado revisándote o reexplorándote a propósito de la paternidad? Yo creo que esa cita la leí por primera vez, cuando leí prosas apátridas por primera vez, fue hace mucho tiempo, y siempre me acompañó esa imagen preciosa, compleja, porque no es una imagen tan sencilla, es una imagen hermosa y tiene algo, tiene una carga, está la muerte ahí, en ese pensamiento, porque son dos cuerpos que se parecen y que a la vez evidencian que uno de ellos está más cerca de la muerte, que uno es joven y el otro viejo, que uno crece y el otro envejece, o sea, hay momentos que dejamos de crecer y empezamos a envejecer, y bueno, me gusta mucho Ribeiro, soy muy fan, y sobre todo ese momento en que aparecen estos raptos de como de pensamiento desnudo, pero que siempre viene del relato, o sea, a mí me impresiona mucho eso de Ribeiro, como no solo las prosas apatrias, porque las prosas apatrias, claro, son explícitamente eso, pero en los diarios y también en los ensayos aparece de pronto desde dentro del relato una conclusión, algo en que reconocemos una sabiduría que no es la de la exposición de una idea, o sea, esta imagen yo la estoy traduciendo un poco, la estoy interpretando, y a la vez muy visual, entonces pensaba que por ahí hay algo que podría explicar de algún modo esta relación tan difícil o difícil y también aún no formulada del todo entre entre padres e hijos desde el padre, no desde el hijo. Si hubiera nacido mujer me habrían llamado Jennifer Sambra. Estaba decidido, fue casi lo primero que le conté a tu madre coqueteando en un liner de Prospect Heights. En realidad partimos hablando de árboles y migrañas y lamentamos la muerte de Oliver Sacks como si se tratara de un familiar o de un amigo en común. Por esas cosas de la vida acá pudo haber estado Jennifer Sambra y Catalina Cabrera que es el nombre que me iban a poner si hubiera nacido mujer. Finalmente yo fui mayor y mi hermano que es menor se llama como mi abuela Catalina. Estas reflexiones son cosas que uno piensa a propósito de la paternidad o de la vida. Tú aquí en este libro exploras y hay también una revisión de la relación con tu papá. Te has revelado como fanático del fútbol, también hincha de Colo-Colo y hablas de la selección, etc. Ser padre es volver a ser hijo. También dices ahí. Y en los agradecimientos hablas también de gente que te ha leído, te ha editado. ¿Cómo ha sido esa exploración de un libro que a diferencia de poeta chileno es autoficcional? Aparece silvestre, jazmín, esposa e hijo. ¿Cómo ha sido esa...? Bueno, es muy natural yo creo que los escritores este es un secreto a voces, pero sobre todo en estos países compartimos mucho los manuscritos, o sea, hacemos muchos trueques. De pronto contamos con una fortuna con la que yo he contado que es la de tener interlocutores muy precisos, ¿no? Editorias. Y sin embargo lo habitual es que más bien este trabajo se haga entre amigos, ¿no? Yo comparto mucho los textos en la medida en que los voy escribiendo, pido opiniones y también hago ese trabajo, ¿no? Con mis amigos. Entonces, al final la literatura es mucho más colectiva de lo que parece. No solo firma una persona, luego la figura del editor está muy escondida, no tiene casi visibilidad. Entonces, a mí me gusta disminuir esa invisibilidad, ¿no? O sea, porque hay algo muy rico que sucede cuando la interlocución funciona a favor de los textos, ¿no? O sea, porque también hay mala suerte a veces y se vuelve muy competitivo algo que me quiera no serlo, ¿no? Entonces, sobre todo en los talleres, en algún momento, en la juventud, la gente se dice cosas a otro gozo, pero llega un punto que uno encuentra a sus interlocutores, ¿no? Hay un texto muy hermoso de Natalia Ginsberg que se llama justamente así, Interlocutores, y es chistoso porque ella, no lo recuerdo bien el texto, pero me parece que nombra cuatro personas y de esas cuatro, tres son interlocutores más o menos naturales, ¿no? Un amigo crítico de teatro, una amiga que es muy buena lectora, otro escritor, algo así. Y un cuarto o tercer, estoy parafraseando lo que recuerdo del ensayo, pero uno de estos interlocutores es uno de sus hijos, no sé si el que luego fue el historiador Carlos Ginsberg, ella cuando termina un texto le muestra a su hijo el manuscrito y si su hijo es indigna significa para ella que el texto está muy bien. Entonces también existe el interlocutor inverso, o sea, pero bueno, yo, en general en los libros no pongo agradecimiento, pero este libro es distinto porque cuando yo caché que era un libro a mí me gusta que se distinga muy claramente escribir de publicar, ¿no? Porque incluso si uno escribe pensando que va a publicar pareciera una situación buena, pero puede volverse en una situación adversa, ¿no? Uno puede empantanarse en esta prefiguración de un momento posterior y la escritura necesita también nutrirse del momento, ¿no? no puede estar pensando en cinco minutos de la presencia. Ah, ya, gracias a la amenaza. Ok. Ya, entonces, cinco minutos, claro, eso pasa, ¿no? No puede estar pensando que tienes cinco minutos estudios de latín. En este caso no hay problema con el cronómetro, ¿no? Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Yo te iba a decir qué tipo de interlocutora es Jarmín, a tu esposa que también escribe respecto a literatura infantil. Ah, bueno, ahí somos interlocutores. ¿Se puso a hablar de esta señora también? No, claro, es que ahí hay una simbiosis, también un trabajo, Jarmina Barrera, que es mi esposa, también es escritora, claro, ahí hay un tráfico constante y es muy hermoso todo eso, ¿no? También en este contexto con el niño creciendo, yo creo que él tiene la idea de que sus padres trabajan en algo que a ellos les gusta mucho, ¿no? Entonces, eso me parece importante, ¿no? Que vea, sobre todo con el escritor igual invadimos el espacio doméstico, ¿no? O sea, en general trabajamos en casa, entonces, yo no quería tampoco, cuando él recién nació, yo pensaba, yo no quiero que que tenga estos traumas clásicos de hijos de escritores, ¿no? Así que no, silencio, papá está escribiendo, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, que esté incorporado el hacer, el trabajar al placer y a la vida, ¿no? Entonces, algo estaba diciendo yo con esto de mi interlocutor y de los minutos y de que uno no podía estar pensando en el tiempo. Ah, claro, que escribí mucho más, o sea, que este libro era mucho más largo, eso era lo que quería decir. O sea, como que en un momento dije ya, esto, ya va a ser un libro. Y al principio empecé a escribir y era muy natural escribir sobre lo que estaba pasando, sobre el proceso de, sobre el nacimiento, entonces, era tomar notas, bueno, escribir siempre es tomar notas, ¿no? Lo que pasa es que estas notas a veces son más largas y uno se va desplazando de aquí para allá. Pero de pronto dije, bueno, si puede tener sentido publicar un libro con esto que escribo. y ahí al momento de pensar en el libro dije, bueno, para no pensar en este libro lo que tengo que hacer es recurrir a estos amigos y pedirles a ellos que encuentren el libro. entonces seguí escribiendo simplemente y no sé si eran 500 páginas o algo así. Y luego en particular uno, Andrés Gray, pero también Silvia C.C. leyeron todo ese material y fueron ahí encontrando un libro de varios posibles que finalmente es literatura infantil, ¿no? O sea, me pareció que era genial porque también yo estaba muy cerca de esa escritura y no podía tener tanto plan, ¿no? O sea, era una escritura que no podía tener planes o sea, tenía que tener de venir más que destino, ¿no? Antes de que nos echen, ¿no? Quedaban 5 minutos hace 5. Y estamos menos que menos. Y estamos en una feria de libro y hemos hablado de literatura infantil, de poesía, 5 libros que quieras recomendar, que hayas leído últimamente. Me cuesta muchísimo esta pregunta porque se supone que es como una metralleta uno, ¿no? ¿no? Sí, ya de bíceps, bíceps, pero bueno, un libro de... Aparte, siempre hago más las recomendaciones porque, por ejemplo, un libro que todavía no sale. O sea, que no tienen cómo conseguirlo, de Margarita García Roballo, que me gustó mucho, pero que ya saldrá, creo que el próximo año, un ensayo muy hermoso que se llama El afuera. Aunque, como todavía el libro no sale, capaz que le cambie el título, pero yo estoy casi seguro que se va a llamar así. La autora no cambia. Otro libro que no han traducido al español, imagínense, estoy dando pésimas recomendaciones. Se llama Fifty Sounds de Polly Barton, que me gustó muchísimo, que es un ensayo, ella se fue a vivir a Japón. Bueno, hay que hablar con el centro de los estudios orientales, ¿no? Nuestro amigo Sumalabia, ella se fue a vivir a Japón y se convirtió en traductora del japonés. Pero, escribe un ensayo muy hermoso acerca de, bueno, de las palabras que no existen, de la extranjería, lo disfruté muchísimo. ¿Qué más? Estas preguntas siempre me pillan desprevenido. Un libro que tampoco pueden conseguir, un poeta chileno que se llama Andrés Ambanter, que se llama Huelga a decir. Lo que acabo de leer, también de releer, El obscenopájaro de la noche de José Donoso, una novelaza, que realmente, yo había leído hace 20 años y tenía el recuerdo de que era una novelaza, pero, creo que ahora, esa dimensión me tiene muy, muy trastornado, ¿no? O sea, sigo pensando en la novela y la veo en todas partes. ¿Qué más? Me dijiste cinco. Esto es como un programa de concurso. Y luego, ¿vieron ping-pong? ¿O no? No, ya nos botan, nos ping-ponean a nosotros más bien. Gracias. Y luego, hay algo que se pueda comprar aquí, porque acaba de llegar, entonces, ni siquiera pude girar la feria. Hay un libro para niños genial, que sí está en español, de V.J. Novak, que se llama El libro sin dibujos, que es un libro algo y que en todo sentido funciona igual que en los libros algo, salvo que no den ilustraciones. Entonces, es muy divertido para los niños, porque él juega con esa dimensión. Entonces, resulta muy, muy, muy chistoso, le hace creer a los niños que en el fondo están obligando a que el adulto lea todo lo que hay ahí. Entonces, el adulto tiene que decir palabras ridículas. Y el niño se ríe de que el adulto tenga que decir esas palabras solo que están escritas ahí. Bueno, un montón. Gracias, Alejandro, gracias a ustedes. Gracias, Alejandro. Solamente para reiterar el anuncio del inicio, bueno, para conocer también al Zambra Poeta, Mudanza, que ha sido editado por Personajes Secundaria, que está Caire. El editor más rápido de Latinoamérica. Leer a Zambra como poeta 20 años después, Mudanza. Gracias, Alejandro, gracias a ustedes. Gracias por venir. Muchas gracias.